Voy a empezar directamente ya con la presentación Así tratamos de recuperar un poquito el tiempo Bueno, obviamente tengo unos minutos para tratar de dejar Por lo menos la semillita de lo que implica Algunos y algunos que estamos acá conectados Ya venimos trabajando en esto hace algunos años Pero sabemos que siempre es bueno empezar a reforzar algunos conceptos O por lo menos simplemente dejar el disparador Como decía Lía, como para que podamos darnos cuenta Que estamos empezando a trabajar algunas iniciativas Vinculadas con destinos turísticos inteligentes Pero que bueno, lo que importa es establecer todo eso Dentro de un marco estratégico Que es quizás el diferencial que da el modelo Bueno, nada, nosotros, nuestro instituto Que recién lo explicaba ahí Es un instituto que viene trabajando esta temática hace algunos años Estas son algunas de las iniciativas que hemos impulsado La más reciente es la creación de la red iberoamericana De la que soy el secretario técnico De destinos turísticos inteligentes, obviamente Y bueno, estamos empezando también a trabajar de nuevo con Brasil Para el modelo de Tegui Brasil Y bueno, con Segitur de España, los creadores del modelo Para tratar de ver el modelo a nivel latinoamericano Bueno, ¿qué es un DTegui? Es un poco la pregunta que siempre nos hacemos Más allá de que acá en pantalla Estamos viendo la definición conceptual Que ahora la repaso rápidamente Esta es la definición que está plasmada En la norma IRAM 42.101 Y en la especificación técnica de nuestro instituto La especificación técnica 1 De destinos turísticos inteligentes Que básicamente habla de un territorio Obviamente dentro de un municipio En el caso de Argentina Que obviamente gestiona De manera adecuada Coordinada Pensando que hay muchos actores Acá hay otra cuestión importante El involucrar, el hacer participar a distintos actores Integrando esos recursos Y esos procesos significativos Y estableciendo acciones Esto significa que tiene que haber un plan de acción Tiene que haber una planificación estructurada Por eso es que la norma IRAM Y la especificación técnica del Instituto Ciudad del Futuro Establecen una forma de trabajar Una metodología de trabajo Lo que se llama en la normalización Implementar un sistema de gestión Para un destino turístico inteligente Esto implica que tiene que mejorar Obviamente los ejes del modelo Que pueden variar dependiendo de los modelos Pero acá en Argentina Se habla de algo parecido A lo que se habla en España Gobernanza, tecnología Sostenibilidad, inclusión Y accesibilidad, innovación Hablábamos también de que Con Lía y con Andrés Que un destino turístico inteligente No es tecnología solamente Sino que Tecnología es el 20% Podríamos decir O quizás Una parte importante O transversal Pero que hay otras necesidades Dentro de De la gestión de un DTI Y la otra cuestión importante Es que uno piensa En un destino turístico Para que vengan más turistas Que la pasen mejor Que tengan una buena experiencia Pero en realidad Lo que aplica el modelo A partir de ahora Es que gracias Al arraigo En la sostenibilidad Tenemos que lograr Que haya una mejor calidad De vida En quienes habitan En quienes son empresarios De los prestadores turísticos Quienes son trabajadores Y trabajadoras De esos prestadores Quienes son proveedores De esos prestadores Y quienes son ciudadanos Que también utilizan Ese espacio turístico ¿Sí? Que son los primeros usuarios Ese espacio turístico Entonces Eso también es un concepto O un agregado Interesante O importante Dentro de este modelo ¿Cuáles son los ejes? ¿Sí? Veíamos, ¿no? Hay algunos ejes Que están en el modelo En todos los modelos Como por ejemplo Sostenibilidad ¿Sí? Que está en el modelo español En el modelo argentino En el modelo brasilero Que digamos que Si estamos pensando En mejorar la calidad de vida De los habitantes Tenemos que pensar En un turismo sostenible Económica, social Y culturalmente Y ambientalmente Sin ningún lugar a dudas Por eso la sostenibilidad El turismo Tiene que ser Uno de los ejes principales O quizás El más importante Cuando uno planifica objetivos Pero después tenemos otros Como accesibilidad Que es Está repetido también En los modelos de Brasil Argentina Y España Pero que en Argentina Le dimos Un enfoque también A la inclusión Es decir El eje de accesibilidad En Argentina Se llama Inclusión y accesibilidad Y después hay otros ejes Como seguridad Transporte, movilidad Creatividad y promoción Y marketing Que son ejes que Trabajamos Nuestro instituto Trabajó en conjunto Con el Ministerio de Turismo De Brasil Porque son Cuestiones, aspectos Requisitos específicos Que se quiere trabajar En el país vecino Y después hay dos ejes Que son transversales O por lo menos Que son de apoyo Al resto de los ejes Que le llamamos Que también están Los tres modelos Que son tecnología Innovación Es decir Hay requisitos Hay herramientas Hay soluciones Tecnológicas Que aplican A todos estos ejes Y innovaciones Porque siempre se promueve La mejora continua El buscar mejores O distintas soluciones A los problemas comunes O tratar de ver Cómo podemos pensar En nuevas formas De promocionar En nuevas formas De involucrar O de incluir A los distintos turistas Y ciudadanos Entonces Esa gestión De la innovación También es algo importante Que tiene que ser Transversal A todos los ejes Y por último Y no menos importante El eje de la gobernanza ¿Sí? Considerando que Los destinos turísticos Sobre todo Los que Quieren O buscan O tienen dentro De su desafío Convertirse En destinos turísticos Inteligentes Tienen que necesariamente Hacer una gestión Participativa Una gestión abierta Una gestión En donde involucran A todas las partes Interesadas Que son No solamente Turistas Y prestadores turísticos Sino que son Las otras áreas Del municipio El área de ambiente El área de accesibilidad O el área de salud El área de seguridad El área de tecnología O modernización Pero también Obviamente Otros actores Como pueden ser Las universidades La academia Las asociaciones civiles Las que nuclean Prestadores En fin Esa gobernanza De un DTI Que cuando haces Un raconto De las partes Interesadas Dentro de este modelo Terminan siendo Más de 30 ¿Sí? Entonces Por eso también Es tan importante Ver cómo uno Involucra A todos estos actores Analiza sus requisitos Establece Soluciones Para sus problemas Y a partir de ahí Sí Se puede pensar En un modelo integrado Por eso cuando hablamos De cuestiones tan importantes Como una gobernanza Una gestión abierta Es que nosotros Le agregamos acá El componente inteligente Que si nosotros Vamos al origen De la palabra Inteligente Tenemos que pensar Tenemos que pensar En que justamente Es la capacidad De tomar decisiones De tener información Para tomar decisiones Y por eso De implementar un sistema La necesidad de gestionar De gestionar conocimiento Es de que esa información Esté ordenada Estructurada Y permita Esa capacidad Esa capacidad Nosotros llamamos Que nosotros llamamos Que es el corazón De los sistemas El corazón De los destinos Una serie de planes Que es uno de los Que es uno de los preceptos Justamente De esta Que no sea solamente Tener más cantidad De turistas Sino Que otro dato Preciso Para poder decir Que estoy teniendo Un turismo Mucho más Sostenible Y mucho más pensado En mejorar Justamente De las experiencias Pero que también Tenga un mayor Efecto de derrame Que gasten más Que se muevan mejor Quizás la masividad Ahora incluso Atenta Contra lo que La nueva ola De turismo Entonces Esas son las definiciones Que tenemos que pensar ¿No? Y están atados Porque yo no puedo Establecer indicadores Si no tengo Primero definición De planes y objetivos Entonces Esa gestión De indicadores Tiene que ser Para retroalimentar Esa gestión De planes y objetivos Por eso es tan importante Esta unidad De inteligencia turística Y la posibilidad De recolectar datos Para poder procesarlos Y tener esa información Y después Obviamente Una base De conocimiento Y lo que nosotros Llamamos Un gemelo digital Gemelo digital No voy a profundizar En esto Que por ahí Es un tecnicismo Pero Si es Una lógica Que siguen hoy Los modelos De gestión Tecnológicos De ciudades Inteligentes Que es tener Una réplica digital Del entorno Una réplica digital Del destino Y que a partir de ahí Todo lo que exista En el destino Y todo lo que pasa En el destino Debería tener Su registro digital Y eso nos permitiría Procesar En la unidad De inteligencia turística Esos datos Para obtener información Y actualizar Esa unidad De gestión De planes turísticos Sean propios Del municipio Sean propios Del municipio Turístico Área turismo Sean propios Del municipio De otras áreas O sean quizás Planes de gestión Turística Privados Que les sirva Información Para esos otros Actores Que también son Parte del destino Finalmente Y como para terminar De complejizar La presentación Tenemos que pensar En que Arquitectónicamente Si vamos a la parte Ya más De definiciones De arquitectura Tecnológica A lo que se tiene Que apuntar Es a un espacio De datos compartidos En donde Como decía Tengo dentro Un gemelo digital Que tiene Que es un hotel Que es un museo Qué atributos tiene Qué eventos hay Qué playas tengo Cuáles son los restaurantes Quiénes son los turistas Cuándo vienen Qué viajes hicieron Cuándo vuelven Si volvieron Interacciones con el portal web Interacciones con un aplicativo móvil ¿Sí? Todo eso es parte De un gemelo digital Que interactúa Con el entorno real Que es lo que vemos Alrededor en verde A través de Distintas aplicaciones Tecnológicas En este caso Que me sirven Para justamente Seguir retroalimentación Experimentando esa gestión De información Y ahí es donde Podemos hacerlo A través de un aplicativo móvil A través de un portal web A través de las redes sociales Plataformas turísticas Otas como Booking TripAdvisor, etcétera Rescadores En fin Encuestas puntuales Interacciones directas Con el turista Bueno Hay un montón de herramientas Que permiten Que yo retroalimente Adquiera datos Y retroalimente Procesos o datos Y se los devuelva A todos estos actores Que seguramente Los van a necesitar Bueno Espero haber Por lo menos tirado Empezado A tirar la primera piedra En lo que tiene que ver Con lo que es Un destino turístico inteligente Estos son Nuestros canales Del instituto Y también Mis datos de contacto Por si lo quieren hacer Ahora igual Los pongo en el chat Gracias por ver el video Gracias por ver el video